En un pueblito llamado Rincón de Yagir se cuenta una leyenda. Un 18 de septiembre cualquiera, la gente se junta a comer y a bailar con sus amigos y familia. Los más pequeños juegan al trompo y los mayores se divierten domaduras de caballo. Al atardecer, la gente comienza a retirarse del lugar, ya que se cuenta que cerca de allí hay una gran piedra en donde vive un diablo. Dicen que celebra su propia fiesta patria, bajando al pueblo vestido de hueso y que no es reconocido por las personas del pueblo. A las 12 de la noche se mezcla con el pueblo y baila cueca solo entre el medio de la gente. A regresar a su inmensa piedra, se llevan algunos niños y niñas del sector. Al otro día, todos ellos aparecen y celebran todos juntos con un gran asado. A regresar a su inmensa piedra, se llevan los que no son todas las personas. Gracias por ver el video.